Aquí están las encantadoras Así ¿Cómo se llama ese muchachito? ¿Cómo se llama ese muchachito? No sé su nombre, pero es bonito No sé su nombre, pero es bonito Por las mañanas rega las flores Por las mañanas rega las flores Y yo suspiro por sus amores Y yo suspiro por sus amores Yo le pregunto, enamorada Yo le pregunto, enamorada Si su cariño está conquistado Si su cariño está conquistado Y él responde siempre sonriente Y él responde siempre sonriente Con su voz dulce, muy lentamente Con su voz dulce, muy lentamente Para todos nuestros hermanos cajamarquinos Residentes en el Perú En Estados Unidos Y en el mundo entero ¡Esa vueltacita, mil mitas! ¡Vamos, reina! Y si algún día yo te quisiera Y si algún día yo te quisiera Quiero quererte a ti solamente Quiero quererte a ti solamente Nuestro cariño lo cuidaremos Nuestro cariño lo cuidaremos Y con besitos lo regaremos Y con besitos lo regaremos ¡Ay, sí, 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 sí! Te quiero yo No, 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 no te dejaré Nuestros amores nadie lo tendrá Dos corazones toda la vida ¡Ay, sí, 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 sí! Te quiero yo No, 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 no te dejaré Nuestros amores nadie lo tendrá Dos corazones toda la vida ¡Ay, sí, 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 sí! Te quiero yo No, 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 no te dejaré Nuestros amores nadie lo tendrá Dos corazones toda la vida ¡Ay, sí, 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 sí! Te quiero yo No, 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 no te dejaré Nuestros amores nadie lo tendrá Dos corazones toda la vida Para siempre, para siempre Amor eterno Así, 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 así Edwin Flores Mérida Flores Eilis Naval Vázquez En San Bartolo ¡Santa María!